Gracias. 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 Como les contaba, hoy es profesor adjunto del Departamento de Economía de la Universidad Federal Fluminense de Brasil y tiene destacados escritos en materias de desarrollo sostenible, gobernanza para la biodiversidad, políticas de protección ambiental, servicios ecosistémicos, entre otros. Cabe destacar algo aquí que no escribí en la reseña, pero además su tesis doctoral fue dirigida por un profesor que mencionó varias veces la profesora de Schenhagen la clase pasada y que es como uno de los próceres de la economía ecológica, sobre todo en español, que es Joan Martínez Salier. Así que estamos muy honrados de contar con Roldán hoy día y muy expectantes de lo que tenga para decirnos. Así que el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Santiago y Antonia. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, qué pena que nos tenemos que conocer a través de una pantalla. Ojalá en algún momento coincidamos. Quería ya invitarlos al próximo congreso de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica que va a ser en Santa Marta, en Colombia, en Caribe colombiano. Y eso va a ser en octubre de este año. Así que están muy invitados a ir a Santa Marta, una ciudad muy linda, histórica, con mucha cultura y una enorme diversidad de ecosistemas y de gente también. Y aquí les puse el link en el chat. Bueno, es siempre un desafío hablar con un grupo tan grande y tan diverso. Yo lo que me propuse es dar una clase bastante introductoria al tema, que puede ser demasiado introductoria para algunos o tal vez medio complicada para otros. Pero bueno, este es un tema muy amplio y que tiene una norma de literatura asociada. Yo les pasé a los organizadores un artículo, que es como el artículo editorial de un número especial de una revista académica. Pero bueno, si ustedes tienen interés adicional en este tema, me escriben y les podría pasarles más literatura. Bueno, sobre todo en inglés, aunque lamentablemente hay poca literatura en castellano comparativamente a lo que hay en inglés. Entonces voy a intentar resumirles una cosa que nos llevaría un curso entero o varios, por lo menos un semestre, para discutir. Voy a intentar hacerlo en una hora y luego podemos tener una segunda hora para preguntas y respuestas. A mí me gustó mucho el título del curso, que se llama Economía y Naturaleza, Tensiones y Desafíos de un Vínculo Postergado. Un título muy bonito. Y bueno, la economía ecológica precisamente trata de esas tensiones y de ese vínculo entre la economía y el medio ambiente. Y ese vínculo que existe es un vínculo hasta ahora bastante destructivo entre el capitalismo y el ecosistema. Esa relación ha sido una relación caracterizada por la expansión destructiva del capitalismo en los últimos 500 años. Y de lo que se trata en la economía ecológica es de discutir si es posible cambiar esa relación, ese vínculo. A través del propio sistema capitalista o si necesitamos de otro sistema diferente. Entonces, bueno, lo que me pidieron que les hablara hoy, el tema que me pidieron es el de mecanismos de mercado para la conservación de la biodiversidad. Bueno, primero tendrías que definir lo que significan los mecanismos de mercado. En términos genéricos, no existe una definición única de mecanismos de mercado, pero podríamos decir que esos mecanismos se refieren a incentivos, a incentivos económicos. En este caso, para la conservación de la biodiversidad o puede ser para cualquier otro objetivo. Los mecanismos de mercado, que podrían tener otros nombres, podría llamarse también incentivos monetarios o incentivos en general. Son un instrumento bastante usado en la política pública. Yo les voy a hablar un poco de cuál es la lógica de esos mecanismos desde el punto de vista, digamos, de la economía más ortodoxa. Les voy a dar algunos ejemplos y también les voy a hablar, claro, de las críticas. Es una discusión bastante amplia, esta discusión sobre los mecanismos de mercado, porque tiene que ver también con los enfoques más apropiados para resolver esa tensión, ese conflicto entre la economía y la naturaleza. Entonces, ¿por qué mecanismos de mercado? Bueno, la justificación desde la economía, digamos, más ortodoxa es que los mecanismos de mercado permitirían resolver un problema fundamental del diseño de políticas públicas, ambientales específicamente, que es esa idea de que el llamado comando y control, que son las regulaciones impuestas desde el Estado, desde el gobierno, pueden resolver esa tensión, ese conflicto entre economía y naturaleza. Entonces, los economistas van a decir, las imposiciones, los economistas más ortodoxos van a decir, las imposiciones del Estado están siempre asociadas a un sacrificio, están asociadas tanto a costos como a situaciones de ineficiencia, desde el punto de vista económico, y precisamente los mecanismos, los llamados mecanismos de mercado, los incentivos de mercado son, abren la posibilidad de que se puedan lograr diferentes objetivos al mismo tiempo. En este caso del que estamos hablando, sería lograr objetivos ambientales y objetivos de desarrollo económico al mismo tiempo. La idea es que la política ambiental tradicional, vamos a decir, que es la política de comando y control, que se establecen ciertos regulamentos, ciertos estándares sobre los procesos económicos, y ahí son decretados por el Estado, y una vez que son decretados esos mecanismos, es obligatorio acatarlos, y por lo tanto el Estado tiene que tener también un mecanismo de verificación y de castigo, porque si no, el sistema de incentivos, el sistema de reglas no funciona. Entonces, ¿para qué funciona el comando y control? Existen varios requisitos. Uno es que las regulaciones estén bien diseñadas, claro, un punto de partida es que técnicamente tiene que estar bien diseñada. Otra es que el Estado tiene que tener capacidad de, que en inglés se llama enforcement, de aplicar esas regulaciones, y tiene que tener capacidad de verificación y de control y de castigo, para aquellos que no cumplan con la ley. No sirve de nada establecer regulaciones que no sean cumplidas. Por ejemplo, les pongo el caso de Brasil, aquí en Brasil hay los propietarios de tierra, dependiendo del bioma en que estén, están obligados a conservar una parte de su propiedad a la conservación de la vegetación nativa, a la conservación de la biodiversidad. Díselo llamar reservas. Todos los propietarios, y la proporción del terreno va a depender del bioma, es mayor en el Amazonas, es mayor en el sur, están obligados a conservar una parte del territorio a la conservación, para la conservación de la biodiversidad, de la vegetación local. Pero claro, ese código florestal existe hace mucho tiempo, pero el cumplimiento de ese código deja mucho que desear. Entonces, en este caso, claramente la regulación es deseable, es interesante. Porque salen de la lógica de las áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad y obliga a todos los propietarios de tierra a conservar la biodiversidad, bajo un supuesto muy importante, que es el supuesto, un principio, de que la tierra no solo tiene una función privada, sino también tiene una función social. Y el Estado es el ente encargado de velar por esa función social de la tierra. que es una idea bastante progresista. No sé si existe en Chile, por ejemplo, pero aquí la tierra es considerada que tiene tanto una función privada como una función social. Y por lo tanto, el Estado puede imponer ciertas restricciones al uso de la tierra, aunque sea en tierras privadas. Sin embargo, la realidad es muy diferente. La realidad es que existe una proporción enorme de propietarios que no cumplen con esa regulación. principalmente porque el Estado no tiene la capacidad de enforcement, de controlar y de castigar a todos los que no cumplen con la ley. Entonces, hay una situación muy extraña de que existe una regulación e hiciste una violación masiva de esa regulación. Entonces, ¿qué es lo que van a decir los economistas que están a favor de los mecanismos de mercado? Bueno, hay varias posibilidades. Los economistas que están a favor de los mecanismos de mercado van a decir que algunos propietarios tienen mayor posibilidad que otros de cumplir con la ley. No tiene sentido imponerles a todas las mismas proporciones. Esa va a ser un poco la lógica, vamos a decir así, neoclásica, del pensamiento neoclásico. Es decir, no tiene sentido pedirles a todos que reserven la misma proporción de su territorio, todos los que están en un mismo bioma, porque no todos los terrenos son iguales, no todos los propietarios son iguales, no todos tienen el mismo acceso a la tecnología, no todos tienen los mismos llamados costos de oportunidad. Un costo de oportunidad, en el caso de un productor agrícola, es lo que el productor está perdiendo por no cultivar en una parte de su territorio, en una proporción de su terreno. Si yo dejo de cultivar en un cuarto de mi terreno, yo podría darle un valor monetario a eso. Es lo que yo estoy dejando de ganar por conservar a la vida. Eso es lo que los economistas le van a llamar un costo de oportunidad de la conservación de la biodiversidad. ¿Cuál es el sacrificio, el grado de sacrificio? Entonces, algunos economistas van a decir, bueno, hay varias posibilidades, de manera de cumplir con dos objetivos al mismo tiempo, que sería el de desarrollo económico, de los agricultores, y de lograr conservar la biodiversidad del país. Eso podría, por ejemplo, establecer un mecanismo de mercado de reservas legales, que es como se llama esa proporción del terreno designado para la conservación de la biodiversidad. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo que conservar 20% de mi terreno, habrá algunos propietarios que solo logren conservar 10 y que necesiten un 10 adicional, y otros que logren conservar 50. Entonces, el propietario que tiene 50 podría vender ese 10% adicional, bueno, ese 30% adicional, si él está obligado a conservar 20, tiene 50, pues tiene un excedente de 30%, y él podría vender ese 30%, esa área adicional, que él no está obligado a conservar, lo podría vender a otros propietarios. Así que eso crearía un mercado de conservación de la biodiversidad. Entonces, ¿cuál es la lógica de eso? Bueno, la lógica va a ser de que a través de ese mecanismo que favorece la eficiencia del sistema, es lo que van a decir los economistas neoclásicos, es que debido al hecho de que no todos los propietarios son iguales, para algunos el esfuerzo de conservar el 20% va a ser mayor que para nosotros, y los puestos oportunos van a ser diferentes. Entonces, si se crea un mercado de conservación de la biodiversidad, eso va a llevar a una situación de lo que los economistas van a llamar de win-win, de que todos ganan. En lugar de la situación anterior, que era de trade-off, los economistas neoclásicos o todo eso siempre hace mucha distinción entre lo que es un trade-off, lo que es un sacrificio, a lo que es un win-win. En una situación de win-win, todos ganan. Otra posibilidad es lo que podría ser un llamado, en este caso estamos hablando de mercados por reservas legales, que son esas reservas de conservación de biodiversidad. Otra posibilidad de mecanismos de mercado es que el gobierno le pague, o el gobierno, o otras entidades privadas, alguien le pague a los agricultores por dejar de producir, por conservar ese 20%. En principio, el valor de ese pago debería ser igual o mayor al costo de oportunidad, es decir, a lo que el propietario de la tierra está perdiendo por no producir, por conservar la biodiversidad. Y eso es lo que en la literatura le van a llamar pagos por servicios ambientales. Luego vamos a hablar un poco más sobre esos pagos por servicios ambientales, qué es lo que son los servicios ambientales, etc. Pero en este caso la lógica es clara. Va a ser también una situación de win-win, porque es aún mayor que la anterior, porque aquí se está compensando a los productores por el costo de oportunidad, porque están perdiendo, dejando de producir. Esos sistemas ya existen, hay muchos ejemplos en América Latina de pagos por servicios ambientales. Costa Rica, por ejemplo, es el caso más famoso en América Latina, del gobierno, a partir de los impuestos a la gasolina, un dinero que viene en el impuesto a la gasolina, lo usa para pagarle a dueños de bosques. Entonces, los dueños de bosques en Costa Rica reciben un dinero por el supuesto sacrificio de estar conservando un bosque y no dedicar esa área a otra actividad. Es una especie de subsidio, de compensación, o de, bueno, existen varias interpretaciones o incentivos económicos para la conservación de los bosques. Eso es lo que vamos a llamar a pagos por servicios ambientales. En América Latina es una de las regiones donde más se han implementado pagos por servicios ambientales y podemos dedicarle a eso un poco más de tiempo. Pero antes de hablar de los pagos por servicios ambientales, yo quería hablar un poco sobre los servicios ambientales. No sé si ya algunos de ustedes tienen alguna experiencia con ese concepto. Es un concepto que no tiene demasiado tiempo, es relativamente joven, pero ha tenido un éxito enorme desde el punto de vista de la diseminación de las ideas y el impacto de las ideas académicas en la política, y más específicamente en la política ambiental, etc. Sí, servicios ecosistemas, son servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Bueno, desde el punto de vista de nuevo, de la economía ortodoxa, vamos a decir, los servicios ecosistémicos son los beneficios que el sistema económico o la sociedad en general, necesariamente el sistema económico, recibe del mundo natural, de los ecosistemas. Hay una infinidad de servicios que se podrían identificar. ¿Qué son servicios? Bueno, simplemente contribuciones del ecosistema a las sociedades. Hay una clasificación bastante controversa y bastante compleja de esos servicios, pero servicios pueden ser el servicio de secuestro de carbono de un bosque. Uno puede decir, bueno, nosotros estamos generando carbono a una tasa insostenible, los bosques, no solo los bosques, sino muchos otros ecosistemas, los ecosistemas marinos también, acumulan carbono y eso tiene un papel en la regulación del clima global. Bueno, otro servicio ecosistémico muy conocido, el servicio de regulación de los flujos de agua, también de la vegetación de las cuencas hidrográficas, como ustedes saben, en los flujos de agua en las cuencas que, por ejemplo, que evitan inundaciones en la parte de abajo de las cuencas, va a depender de la vegetación existente en las cabeceras. Eso podría ser otro servicio ecosistémico, bueno, la vegetación y los ecosistemas también tienen un papel muy importante en la regulación regional del clima o local del clima, etcétera, etcétera. Ahí podríamos enumerar una gran cantidad de llamados servicios ecosistémicos. Pero ese paradigma está basado en ciertos principios, en ciertos supuestos. Uno es que coloca a la sociedad humana como un receptor de beneficios de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, el paradigma de los servicios ecosistémicos es antropocéntrico. O alguien habla de servicios, es que alguna cosa provee sus servicios y otra alguien recibe los beneficios de esos servicios. y quien recibe los beneficios de esos servicios es la sociedad humana, son los humanos. Entonces, esa es una de las características de ese paradigma que está fundado en el principio antropocéntrico, que coloca a la sociedad humana como beneficiario de la naturaleza. y eso refleja una visión bastante occidental de la relación con el mundo natural, donde la función de la naturaleza es proveer servicios a los seres humanos. otro de los principios de ese paradigma es el principio del utilitarismo, está fundado también en esta noción de que lo que define el vínculo, esa palabra que está en el título del curso, lo que define el vínculo entre la naturaleza y la sociedad humana es una relación de utilidad. Eso es muy importante, porque todos nosotros sabemos que las relaciones de utilidad son solo un tipo de las relaciones, un tipo de los vínculos que podemos tener, no solo entre humanos, sino también entre humanos y seres, otros seres del mundo o de otras especies del mundo natural. Y bueno, el tercer principio del paradigma de los servicios ecosistémicos es que parte de una dualidad entre sociedad y medio ambiente o sociedad y naturaleza como querramos llamar. Es decir, ese principio de dualidad entre cultura y naturaleza que también es uno de los fundamentos digamos de la cultura occidental crea una separación entre aquello que está afuera que provee servicios y eso otro que nosotros llamamos sociedad. Esa visión dualística entre sociedad o entre cultura y naturaleza es muy diferente de otros tipos de vínculos que existen o otros tipos de concepción ontológica vamos a llamar ¿no? Antología tiene que ver con el estudio del ser con las percepciones del ser como nosotros percibimos a nosotros mismos y a los otros entes del mundo. Entonces bueno eso es un asunto muy viejo en occidente la idea de que los humanos primero somos diferentes del resto de los de los seres vivos del resto de las especies que tenemos características que nos diferencian del resto de las especies y una de las características distintivas de la sociedad humana es la cultura y por lo tanto se habla de esa tensión de esa dicotomía entre cultura y naturaleza y la evolución de la especie humana podría ser interpretada desde su punto de vista como una separación cada vez mayor una independencia un deseo de independencia cada vez mayor entre las sociedades humanas y el mundo natural la culminación de eso por ejemplo podrían ser los mundos los metaversos los mundos virtuales donde ya ni siquiera necesitaríamos interactuar con el mundo natural como lo conocemos sino que buena parte de nuestras interacciones podrían ocurrir dentro de un ambiente virtual que sería como un ejemplo extremo de independencia entre cultura y el mundo natural entonces bueno cuando hablamos de pagos por servicios ecosistémicos tenemos que considerar todo esto cuáles son los principios cuáles son los fundamentos en los que se basan estos mecanismos y tenemos que estar muy conscientes de de lo que está detrás de estas políticas políticas públicas entonces quería hablarles un poco también de las críticas y las críticas han sido muchas si ustedes ven la literatura sobre el tema ha habido un debate muy antiguo que ha durado unos 30 40 años entre diferentes corrientes y dentro de la propia economía ecológica hay varias corrientes de pensamiento no hay no hay consenso sobre si estos mecanismos de mercado deberían adoptarse o no cuáles son sus limitaciones en qué circunstancias deberían adoptarse en qué otras circunstancias no y hay como varias posiciones desde la posición más ortodoxa que favorecería la adopción de estos mecanismos diciendo que bueno tienen la gran ventaja de aumentar la eficiencia del sistema y que la creación de incentivos económicos para la conservación por ejemplo la biodiversidad haría que mucha más gente se dedicara a conservar la biodiversidad que esto evita de ver la conservación de la diversidad como un sacrificio sino que la gente lo vería como un beneficio y eso está vinculado a la idea de la llamada de capital natural de ver la naturaleza como una de las nuevas formas de capital y que por lo tanto nuestro papel sería como economistas ecológicos y como economistas ambientales sería crear nuevas formas de valor asociadas a la naturaleza que la naturaleza tenga un valor económico y a través de ese valor económico entonces sea considerada en la toma de decisiones tanto privada como pública es la idea por ejemplo atrás que justifica la creación de mercados de carbono bueno como cualquier comodito como cualquier mercancía el valor es una convención social es una creación social el valor de las cosas las cosas tienen algún valor de mercado porque bueno porque en alguna manera socialmente lo hemos construido de esa forma o no no sé existen cosas que recientemente han ganado valor de mercado que no tenían antes por ejemplo el carbono es una de ellas los bitcoins son otros de ellos los nfts para aquellos que saben algo de de arte pues son nuevas formas de arte que han conseguido tener valor de mercado es decir las cosas pueden tener valor de mercado en algún momento histórico dentro de determinada cultura y no tenerla en otro momento histórico en otra determinada cultura uno de los casos más radicales ha sido por ejemplo la evolución de la esclavitud durante cientos de años en América Latina pues la gente los esclavos la gente alguna gente tenía valor de mercado y podría establecerse derecho a propiedad sobre esa gente ese asunto de los derechos a propiedad también es muy importante porque para poder establecer mercado todo economista va a decir la primera el primer requisito para poder establecer mercado es que tiene que haber derechos de propiedad bien definidos y sobre todo el derecho a propiedad privado porque no es posible establecer mercados sobre bienes públicos hasta ahora no tenemos un mercado sobre la luz solar o no tenemos un mercado sobre los océanos o sobre el aire todavía quizá en algún momento llegue pero para que existan los mercados necesita haber primero derechos de propiedad privado y segundo necesita haber escasez los productos hiperabundantes no tienen escasez por eso es que para que haya un mercado de carbono por ejemplo necesitamos establecer reglas de emisiones máximas para que exista un mercado de bitcoins también tiene que haber escasez de bitcoins por eso existe todo el proceso de blockchain de generación a través de algoritmos de bitcoins porque si fuera muy fácil producir bitcoins el valor no valdría nada entonces bueno tenemos que aplicar esta misma lógica a los posibles mercados por servicios ecosistémicos solo vamos a poder tener mercado por servicios ecosistémicos donde podamos definir claramente los derechos de propiedad privado y donde haya escasez entonces les decía que hay varias posiciones una más ortodoxa que entonces diría vamos a establecer esos derechos de propiedad claramente vamos a crear valor en la biodiversidad la biodiversidad tiene que tener un valor en el mercado para que pueda ser conservada y vamos a establecer estos mecanismos de mercado para que las personas vean incentivos en la conservación de la biodiversidad no lo vean como un sacrificio sino como un negocio ese es un poco el paradigma más favorable existe otro grupo que digamos que no les gusta demasiado los mecanismos de mercado no son podrían ser hasta críticos pero piensan que bueno hay que ser pragmáticos eh qué es lo que un pragmático piensa bueno el mundo está dominado por el capital no por los capitalistas los capitalistas tienen una influencia muy grande en la toma de decisiones públicas y ellos hablan el lenguaje del capital hablan el lenguaje del dinero entonces para que los ambientalistas puedan ser oídos que se puedan sentar en la mesa de negociación con los capitalistas pues hay que hay que traducir lo que nosotros queremos a valores monetarios entonces si le ponemos un valor a eso un valor monetario por lo menos nos vamos a poder comunicar esa sería la la posición más pragmática que diría esos mecanismos de mercado y ese enfoque en los servicios ecosistemas etcétera tiene muchas limitaciones pero necesitamos en un sistema democrático necesitamos dialogar con otros sectores necesitamos diseminar nuestras ideas y la mejor manera de diseminar nuestras ideas es usando un lenguaje común un lenguaje que todo el mundo habla que es el lenguaje del dinero y dentro de la economía ecológica también existen las personas que son muy críticas a los mecanismos de mercado que van a decir bueno en general los mecanismos de mercado son una falacia porque ellos intentan resolver el problema que el capitalismo ha creado con los mismos mecanismos de expansión del sistema capitalista eso es una gran los críticos van a decir es una enorme contradicción intentar intentar resolver el problema con las mismas herramientas con los mismos enfoques que son responsables por causar el problema es decir esta idea de resolver los problemas del capitalismo con un nuevo capitalismo verde es una gran una gran falacia eso solo sirve para el greenwashing y para que las empresas no solo las empresas sino en general el sistema capitalista logra reconfigurarse reinventarse y mantenerse eso es lo que van a decir los autores más críticos los mecanismos de mercado son mecanismos neoliberales y están dentro de toda la lógica neoliberal muchos de ellos van a decir los mecanismos de mercado muchos de los mecanismos de mercado se acervan desigualdades sociales exacerban asimetrías de poder y al final de cuenta quienes se van a beneficiar de esos mecanismos van a ser los mismos de siempre las personas más poderosas las que tienen más capital las que tienen más capacidad de influenciar la toma de decisiones públicas etc. entonces existe una gama muy grande de diferentes posiciones en relación a los llamados mecanismos de mercado pero filosóficamente ¿cuáles van a ser las críticas más importantes? bueno una de las principales críticas es que es que los mecanismos de mercado en realidad pueden como ya dije exacerbar desigualdades por ejemplo en el caso de Costa Rica hay varios estudios que muestran primero las áreas que reciben pagos para la conservación de bosques primero que el bosque está en poco riesgo porque son áreas sin producción muchas de ellas son terrenos de personas que viven en la ciudad y tienen una casa en el campo por ejemplo una segunda casa en el campo con bosques y por lo tanto esos bosques no están amenazados seguro que esos bosques están protegidos por ley entonces eso crea dos dilemas el primer dilema es que estaría favoreciendo a personas ya ricas lo que tienen que estar recibiendo el dinero son los propietarios con tierras con áreas de tierras mayores y que son normalmente profesionales liberales que viven en la ciudad y que pueden disponer de su terreno para que el bosque crezca segundo que crea que crearía un dilema moral porque estaría pagándole a las personas por cumplir con la ley en el caso de Costa Rica porque los bosques están protegidos entonces en realidad esas personas no tienen la libertad no tendrían la libertad de talar los bosques y lo que crea una gran paradoja moral porque al final de cuentas si empezamos a pagarles a las personas para cumplir con la ley eso crea una lógica de bueno de chantaje es decir si por ejemplo tenemos que empezar a pagarles a las personas para que no roben o para que no asesinen o para que están bastante en contra de lo que es una regla es una imposición del Estado bueno todos los mecanismos de mercado están están basados en el supuesto de que son voluntarios que es diferente a la lógica del comando y control de que el comando y control está fundada en la lógica de que las regulaciones son impuestas desde el Estado y ese es el hecho de que sean voluntarios también crean muchos algunos problemas a la hora de lograr los objetivos ambientales por ejemplo si la idea es conservar una cuenca y yo creo un sistema de apago por servicios ambientales necesito por ejemplo conservar las cabeceras de la cuenca y algunos propietarios van a entrar y otros no van a entrar entonces el resultado final pueden ser parches este propietario entró y tiene bosque y este no entró no tiene bosque y ese tipo de paisaje irregular donde en algunos lugares tiene bosque y otros no etc pues muy probablemente no va a tener el impacto deseado a la hora por ejemplo del servicio de regulación de regulación hídrica entonces bueno eso va a ser otra de las críticas es que es muy difícil y específicamente en el caso de cuencas hidrográficas lograr objetivos ambientales si no existe una coordinación obligatoria si la participación en estos esquemas es totalmente voluntaria ahora hay que enfatizar de que no todos los pagos por servicios ambientales y en realidad muy pocos pagos por servicios ambientales son mercados por servicios ambientales hay que diferenciar lo que son incentivos o reconocimientos de precios por ejemplo yo hablé estuve haciendo trabajo de campo con comunidades indígenas en ecuador que recibían dinero del estado para para la conservación de páramo por ejemplo y esos esos pagos eran hechos de manera colectiva o sea se le pegaba a la comunidad y no a los individuos existen muchas configuraciones posibles de estos pagos esos pagos pueden ser individuales pueden ser colectivos entonces bueno a ecuador decidió establecer una política nacional que se llamaba socio bosque precisamente para el pago de comunidades la mayoría de comunidades indígenas eran pagos colectivos si le pagaba a la comunidad la comunidad luego decidía internamente como distribuir ese dinero se les pagaba para conservar el páramo normalmente eran las comunidades que ya estaban conservando el páramo entraban dentro de ese dentro de ese esquema entonces bueno existe toda una paradoja tanto en el caso de Costa Rica como en este caso existe una paradoja de efectividad como les decía en el caso de Costa Rica los bosques estaban poco amenazados porque deberíamos entonces pagarle a las personas para que de igual manera conserven un bosque que no iban a talar en el caso de Ecuador muy probablemente esta fuera era la situación de que solo las comunidades que ya habían avanzado con la conservación de los páramos lograron entrar en este programa por pagos por conservación de la biodiversidad entonces el páramo no estaba amenazado pero ellos recibían un dinero y la percepción de ellos de que en realidad eso no era un mercado por los servicios que ellos estaban ofertando sino que era un reconocimiento y usaban esa palabra en un reconocimiento del Estado de las contribuciones que ellos hacían a la sociedad de la función social de de las comunidades indígenas las partes altas de las cuencas la conservación de los páramos que tienen una función súper importante para para la regulación del agua que beneficia a las ciudades que están en la parte baja de las cuencas entonces para esas comunidades indígenas la percepción de ellas era que era bastante favorable en relación a esa política ellos lo veían lo veían como un reconocimiento al esfuerzo que ellos habían hecho para conservar el páramo algo que había demorado bastante tiempo ponerse de acuerdo establecer reglas sobre el uso de páramos especialmente de pastoreo de los animales de cercado etcétera había durado décadas en establecer esos sistemas y ellos veían ese pago como una ayuda a cubrir costos costos de bienes públicos por ejemplo de invertir dinero en la escuela etcétera bueno lamentablemente ese programa se acabó que es otra de las críticas de los pagos por civilizados ambientales es si ellos si esos esquemas deberían verse como como permanentes como sistemas de pago permanentes especialmente desde el Estado o si ellos tienen más bien una función temporal es decir solo ayudar a las personas económicamente mientras que hacen una transición a otro sistema productivo por ejemplo hay un asunto de escala también muy importante porque por ejemplo si todos los propietarios de tierra comienzan a cobrar de alguna manera para conservar la biodiversidad en determinado país muy probablemente el Estado no tenga recursos suficientes para pagar especialmente si ese pago es a largo plazo eso es otra de las críticas que se ha hecho entonces bueno yo creo que he dado así un panorama general más o menos lo que son los mecanismos de mercado para la conservación de la diversidad muy sumero hacia mi introducción muy superficial porque bueno es un tema bastante complejo y que necesitaríamos quizás un semestre entero para entender bien de hecho este semestre estoy dando un curso sobre eso porque dura un semestre entero y ahora yo creo que podemos pasar no sé a una sesión más de interacción de preguntas y respuestas no sé cómo Santiago lo quiere organizar sí yo en general me tomo la atribución injustificada quizás de hacer una pregunta yo para motivar la discusión y en vista de que hay pocas en el chat esta vez podemos abrir los micrófonos creo si así lo prefieren las personas yo yo querría partir tengo más de una la verdad la primera es respecto al contexto institucional y que creo que es algo que trabaja bastante bien en la lectura que estaba sugerida para esta sesión que es el contexto institucional que rodea el establecimiento de estos mercados aunque ya sea discutible si hay mercado efectivamente ahí pero siempre detrás de la creación de estos mercados está la sensación de que podemos escaparle a la institucionalidad y que hay en este caso en que requiere la medición de la potencial externalidad por parte de una autoridad que requiere de una distribución de derechos de propiedad que es mucho más ambigua digamos que cuando se discute sobre bienes materiales tradicionales en general ¿cómo ves la relación de estos mercados y de su ilusión de a institucionalidad? Esa es la primera la segunda pregunta que tengo es relativa a lo último que mencionabas respecto al potencial redistributivo y en general tomaste una posición más bien incrédula respecto al potencial redistributivo de estos instrumentos pero quería preguntar si ves la posibilidad de este potencial en materia por ejemplo de evaluación de proyectos privados y sus compensaciones a las comunidades por ejemplo hoy día en Chile me imagino que en la gran mayoría de los países debe funcionar igual se instala un proyecto se hace un estudio de evaluación ambiental de ese proyecto y se dice bueno esto tendría tal afectación sobre la calidad del aire por decir y según eso hay una decisión binaria de si ese impacto es mucho se rechaza el proyecto y si el impacto es tolerable el proyecto se aprueba por poner un ejemplo ¿qué hay cuando yo puedo graduar eso y decir bueno este impacto por pequeño que sea le podría costar esto a las poblaciones y usted tiene el deber de retribuirlo entonces ¿hay ahí un potencial redistribuidor en esa medición del servicio ecosistémico? Tengo hartas más pero lo vamos a dejar hasta acá con las mías para que contestes y después vamos con las del público general Sí, muchas gracias muy buenas preguntas bueno no sé si queda claro para todo el mundo lo que es institucionalidad porque es un tema complejo pero bueno esta la idea de la institucionalidad tiene que ver con que los mercados en general van a depender de muchas otras cosas que están vamos a decir fuera del mercado una de las cosas que está fuera del mercado es la es el valor es un parado una paradoja decir que el valor está fuera del mercado pero lo digo en el sentido de que lo que crea el valor en el mercado las transcripciones de mercado el valor también puede ser considerado como una noción que va mucho más allá del mercado algo puede no tener valor de mercado precisamente porque es considerado demasiado valioso por ejemplo cuando ponemos la Mona Lisa en un museo que no está a la venta la Mona Lisa está en el Museo del Louvre y no está a la venta precisamente porque es considerada demasiado valiosa ¿por qué la Mona Lisa es considerada demasiado valiosa? y no cualquier otra obra de cualquier otro autor bueno eso tiene razones complejas que van que van a ser difíciles de 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 estudiar y de caracterizar ¿no? porque no siguen una lógica muy muy clara ¿no? entonces bueno el valor es una convención social el oro ¿por qué el oro vale alguna cosa? el oro en realidad tiene algunos usos en manufacturas o en el en en fabricación de joyas etc la mayor parte del oro que se compra en el mundo es para para los bancos centrales o para las empresas de de finanzas que quieren guardar oro como como reserva ¿no? de riqueza ¿por qué el oro es una reserva de riqueza? bueno no tienen no tienen ninguna explicación eh objetiva lógica racional el oro vale porque todo el mundo piensa que el oro vale en el momento en que el oro no que la gente deje de pensar que el oro vale ya no valdrá nada es como cuando ustedes van con no sé pesos la moneda cualquier moneda a otro país esa moneda ya no vale nada si ustedes van con reais para Europa no vale nada porque nadie te acepta el reais muestra claramente que ese papel ese papel solo tiene un valor en un determinado contexto social determinado contexto cultural entonces eso es una de las dimensiones de la institucionalidad es la el valor la creación de valores también va a crear va a establecer desigualdades porque por ejemplo si el oro vale algo las regiones que tienen oro van a ser más ricas que las regiones que no tienen oro igual si el bosque vale algo las regiones que tienen bosque van a ser más ricas o las personas que tienen más bosque van a ser más ricas que las personas que tienen menos bosque entonces la creación de valor tiene implicaciones distributivas y eso es lo que decía Santiago entonces bueno en economía ecologica y en general en economía ambiental también existe toda una una serie de métodos que llamamos de valoración que intentan precisamente darle un valor a esas funciones ecosistémicas o a esas características del mundo natural necesitamos incorporar en nuestras en nuestras decisiones públicas o privadas sobre los efectos de esos mecanismos primero si son de mercado o si son mercados o no son mercados en el caso de pagos por servicios ambientales yo creo que hay un consenso en la literatura que dice que la mayoría de esos casos no son mercados la mayoría de los pagos por servicios ambientales son transferencias condicionadas de recursos que estarían más más cercanas a los condiciones en inglés se llaman conditional cash transfer no sé si tienen en Chile pero aquí por ejemplo en Brasil hay una bolsa familia que son las familias más pobres reciben reciben dinero del estado como una especie de de ayuda mensual eso no podría considerar no toda no toda transferencia de dinero es un mercado claramente hay transferencias de dinero que pueden ser consideradas incentivos por ejemplo cuando le pagamos no sé si le damos un dinero a nuestra hija porque sacó buenas notas a la universidad o algo así pues no eso no es un mercado por buenas notas es un incentivo porque bueno eso es lo que debería sacó buenas notas y merece un dinero extra entonces no toda transferencia cuando uno gana cuando alguien gana el premio nobel pues le dan no sé un millón de dólares eso también no es un mercado productividad es un reconocimiento en ese caso ya no sería un incentivo porque las personas que ganan el premio nobel ya están normalmente bastante al final de la carrera pero sí tal vez sea un incentivo para los que todavía no lo ganaron o para o es simplemente un reconocimiento social entonces yo creo que no hay que confundir mercados con con otro tipo de transferencias de recursos financieros o de dinero y eso si es un mercado o no es un mercado eso va a estar terminado como Santiago dijo por el marco institucional de cómo esas transferencias son diseñadas por el Estado y cuáles son las cuáles son las condiciones si es temporal o no es temporada si hay una mercaduría que está claramente identificada o no entonces en la gran mayoría de los casos en los pagos por servicios ambientales no hay una mercaduría bien identificada el servicio en cuestión es muy cuestionable porque por ejemplo puedes pagar por la conservación del bosque pero no no sabes la ciencia cierta cuál es la contribución del bosque de ese terreno en particular a la sociedad en general y la contribución de ese bosque va a también depender de de la dinámica agregada así decir si otros agricultores se unen al esquema o no y si esos agricultores están cercanos unos de otros o no entonces para resumir pues la gran mayoría de los esquemas de pagos por servicios ambientales no tienen un fundamento técnico súper elaborado es decir los procesos de valoración para justificar esos pagos no son demasiado sofisticados porque en realidad es casi imposible identificar claramente una mercadoría y por lo tanto los pagos también no son considerados pagos de mercado son considerados transferencias y por lo tanto no son precios y muchas veces ni siquiera cubren los costos de oportunidad de lo que las personas están perdiendo entonces existen muchas interpretaciones posibles de los pagos por servicios ambientales no existe una única interpretación como yo decía y los impactos también van a ser muy variables por eso bueno yo personalmente creo que es muy difícil tener una posición general sobre este tipo de mecanismos porque todo va a depender como dijo Santiago del marco institucional en los casos puede ser interesante pueden funcionar como mecanismos redistributivos por ejemplo en el caso de pagos colectivos a comunidades andinas indígenas andinas que tienen una visión favorable sobre esos pagos que ayuda a la inversión en bienes comunes en la escuela etcétera o en proyectos locales a mejora de las técnicas agrícolas etcétera pues puede ser un mecanismo interesante en otros casos yo creo que en los casos por ejemplo donde favorece a los grandes propietarios que tiene efectos restrictivos regresivos y muy probablemente es poco efectivo pues ahí yo no le veo mucho sentido a establecer este tipo de mecanismo el gran problema con los pagos por señal ambiental es que se volvió un fin en sí mismo en el que hubo un periodo bueno ese periodo ya está medio que acabando pero hubo un periodo de un boom donde entraron de moda y ahí todo el mundo empezó a establecer mecanismo de pago por señal ambiental independientemente del problema y eso es un problema serio de políticas públicas porque en políticas públicas no podemos crear la política antes de entender el problema la solución antes el mecanismo para lograr la solución antes de entender bien el problema y eso es lo que estaba pasando con los pagos por señal ambiental empezaron a ser aplicados en cualquier lugar en cualquier contexto independientemente de entender la extensionalidad independientemente de entender bien las causas de los problemas y eso generó una cantidad enorme de esquemas ineficientes que no debieron haber sido implementados ahora en el caso de la compensación bueno es un tema filosófico muy importante es que si importa mucho si es una compensación forzada o una compensación voluntaria en muchos casos yo por ejemplo en uno de los casos que estudié para mi tesis y doctorado en el Perú un proyecto minero en un tambo grande en un pueblo agrícola que quería que iba a ser desplazado por un nuevo proyecto minero de oro justo el oro estaba debajo de la población entonces no podría para abrir la mina tendrían que desplazar a todo el mundo de donde estaban para abrir una mina a cielo abierto y ahí la posición de la de la población era que no querían ningún tipo de compensación ellos no querían moverse por lo menos esa es la posición de la mayoría algunos estaban dispuestos a aceptar compensación y otros no eso es un problema es un supuesto esencial de los mecanismos de mercado normalmente deberían ser voluntarios la compensación forzada es decir que sea obligatorio irse donde tú vives y luego te compensen pues yo creo que no debería considerarse un mecanismo de mercado porque es como decir te obligaran a recibir dinero por hacer lo que no quieres hacer entonces de nuevo depende mucho si las personas están dispuestas a ser compensadas o piden la compensación que es otra es otra situación en muchas otras situaciones las personas piden la compensación como mecanismo redistributivo que podría ser el caso de contaminación en el aire o o de enfermedades hay problemas epidémicos asociados a determinados proyectos donde las personas piden compensación a las empresas pero en otras situaciones es todo lo contrario las personas no quieren compensación no quieren ser compensadas y no quieren ser forzadas por ejemplo a a desplazarse entonces en ese caso no creo que tendría mucho sentido verlo como mecanismo redistributivo perfecto muchas gracias profesor voy a recoger algunas de las de las del público que me parecieron particularmente interesantes voy a leer las del chat primero Claudia y si nos queda tiempo al final levantamos de abrimos micrófono el primero es en su experiencia y en su estudio de aplicaciones puntuales de instrumentos de mercado cuál es así si tuviera que resumir cuáles son las principales lecciones sobre efectividad y debilidades que ha observado y quisiera complementar esta con otra que nos hacen también en el chat que respecto a si en su experiencia ha visto casos en que haya procedimientos de participación ciudadana para la fijación del valor de estas de estos instrumentos y si es que no le ha tocado en lo personal cómo ve esa posibilidad futuro o sea qué valor qué necesidad o qué podría aportar más bien la participación ciudadana en la definición de valor de servicios ecosistémicos u otro y quiero sumar así de colitas otra que pillé qué es el rol del turismo que podría tener como un mecanismo de pago por conservación y y que además podría tener alguna potencialidad redistributiva digamos entre norte y sur global y bueno muy buenas las preguntas muy complejas también necesitaríamos más tiempo para responder la profundidad bueno hay 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 algunos artículos que que hablan sobre los procesos no son muchos que hablan sobre los procesos de negociación de las condiciones para esos pagos no sólo se negocia el precio sino también se negocia pues las las condiciones para poder entrar en esos en esos esquemas qué tipo qué tipo de restricciones al uso de la tierra se piden yo creo que en México por ejemplo va a depender mucho del poder de negociación de los de las personas involucradas y cómo la distribución de poder dentro de los esquemas yo diría que la gran lamentablemente en la gran mayoría de los esquemas de pagos procesos ambientales pues se hacen de manera bastante tecnocrática hace poco se defiende una tesis de doctorado aquí sobre esquemas en el estado de río de janeiro y una de las conclusiones era precisamente precisamente esa que hubo poquísima participación de los supuestos beneficiarios en el establecimiento de las de las condiciones de participación de participación en el esquema muchos esquemas son decididos de una manera bastante tecnocrática puede ser también que eso sea la primera generación que en el futuro eso sea diferente tampoco se puede generalizar como digo cada caso es un caso ahora yo creo que en el caso de México por ejemplo donde en el caso el sistema de pagos procesos ambientales en México es muy interesante también porque es colectivo se le paga a las comunidades indígenas a los ejidos y las comunidades indígenas en México pues están bastante bien organizadas y ya de alguna manera pudieron influenciar el proceso de toma de decisiones del estado cuando cuando se diseñó este sistema de pagos procesos ambientales hay varios artículos que relatan ese proceso de negociación bueno lo que yo esperaría como en general espera la literatura es que en los procesos participativos los esquemas tengan una legitimidad mayor entonces todos estos esquemas para poder ser implementados necesitan cierta legitimidad local bueno una de las una de las paradojas es que uno de los mecanismos que sea que yo he visto es que para poder aumentar la legitimidad local es que los requerimientos son muy débiles para poder entrar es decir no te piden demasiado para poder recibir dinero entonces lo que tiene un efecto negativo en la efectividad del programa puede haber un trade-off entre legitimidad y efectividad si tú puedes entrar a recibir dinero sin hacer un esfuerzo muy grande continuando haciendo lo que ya hacías por ejemplo entonces probablemente el esquema va a tener un 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 efecto pequeño porque no va a cambiar las prácticas sin embargo mucha gente va a querer adherirse al esquema que todo el mundo quiere recibir un dinero entonces bueno eso es una de las paradojas bastante comunes en los pagos por servicios ambientales es que existe siempre efectividad comprometida porque muchos de ellos terminan pagando por cosas que la gente ya hace y eso tiene que ver con el hecho de cómo son implementados cómo se desarrollan esos proyectos muchas ONG por ejemplo llegan con la idea ya llegan ya con la idea de establecer un sistema de pago por servicios ambientales como dije antes muchas veces sin entender bien cuál es el problema y si esos mecanismos van a resolver el problema entonces como las ONG dependen del financiamiento de los donantes pues muchos de ellos lo que quieren es el objetivo es simplemente establecer el sistema no importa si es efectivo o no o si va a durar mucho tiempo o no lo que importa es que las personas comiencen a recibir dinero y ahí si no hay conflicto de interés si las personas también quieren recibir dinero pues todo el mundo está contento entramos recibimos dinero la ONG está contenta nosotros estamos contentos y el esquema es poco efectivo eso es un riesgo bastante alto de los pagos por servicios ambientales yo lo he visto en muchos casos entonces bueno la capacidad de de los de las personas dueñas de la tierra o que o beneficiarios de estos pagos de influenciar el esquema va a depender mucho de su poder de negociación y mi experiencia en que generar estos esquemas también están fundados en grandes asimetrías de poder ya sea porque son establecidos por el Estado o porque son establecidos por equipos técnicos con un enfoque bastante tecnocrático donde no permite mucho la participación pero bueno esto es uno de los grandes problemas de los grandes desafíos perfecto profesor muchísimas gracias voy a agarrar una más de las del chat y después podemos abrir pero me pareció interesante que por que por su simpleza es compleja que dice cómo se establecen los montos que se pagan por conservar y a lo que yo le añadiría como cuáles son para usted los desafíos metodológicos que están detrás del desarrollo de estos mercados o de la eficiencia de estos mercados bueno primero repetir que creo que la mayoría de los pagos por servicios ambientales no son mercados y por lo tanto es muy difícil establecer el valor porque si fuera mercado pues el valor sería un precio pero si no son mercados entonces no no puedes entrar dentro de la lógica del precio otra lógica podría ser intentar valorar los servicios ecosistémicos a través de un proceso de valoración un proceso técnico de valoración no existen muchas técnicas de valoración tratados sobre valoración económica de los servicios ecosistémicos si ustedes colocan en google valoración económica y ecosistémica van a ver una enorme cantidad de publicaciones y métodos todos estos métodos existen pero mi experiencia es que en general no son usados para establecer el valor de los pagos por servicios ambientales por diferentes razones una es que son caros otra es que la valoración es bastante compleja y otra es que es muy difícil establecer sistemas de pago por la contribución de cada una de las personas que entran al esquema cada propietario de tera va a ser diferente y uno tiene que evaluar lo que cada uno de ellos está aportando la cosa se vuelve tan compleja que es inviable entonces en general los sistemas de pago por servicios ambientales son bastante simplistas o simplificadores pagan por ejemplo por hectárea de bosque o por no sé o por la adopción de determinadas prácticas de uso de la tierra hay mucho que más posible pero casi todos ellos adoptan como criterios muy muy simples y yo creo que el bottom line es digamos lo que las personas están dispuestas a aceptar no es la decisión casi nunca es técnica la decisión sobre el valor de los pagos parte mucho de lo que las personas están dispuestas a aceptar ahora qué es lo que determina la disposición a aceptar bueno va a depender mucho de las prácticas específicas por las que se esté pagando hay prácticas por ejemplo que benefician al propio productor es decir que aumenta la productividad prácticas por ejemplo de adquisición de conocimientos o de adquisición de nuevas tecnologías nuevas técnicas que en realidad son favorables al desempeño del productor no significan un sacrificio en la producción sino que todo lo contrario lo que pasa es que quizás el productor tenga que pasar por un periodo de transición con sistemas agroforestales por ejemplo o de producción de ganado con bosque en ganadería con bosque muchos estudios muestran que la productividad aumenta pero hay un periodo de transición donde la productividad puede caer entonces va a depender mucho de cada caso hay como una regla general perfecto muchísimas gracias sé que hay más preguntas pero en vista de que igual nos queda tiempo y por favor siempre cuando nos comprometamos a no tener exposiciones largas al momento de preguntar a diferencia de la vez pasada tenemos más tiempo para abrir preguntas abiertas por micrófono si alguien quisiera claudia claudia adelante hola buenas noches gracias para ser breve tres preguntas la primera es en términos de diseño que tanta influencia tienen los organismos de cooperación internacional o las recomendaciones o la influencia de los tratados comerciales en la definición de políticas públicas en materia medioambiental segundo si los niveles de judicialización para proyectos por temas medioambientales es un indicador de que tan robusta es una política o una ley para los contextos de país como lo que sucede en Chile que se judicializa la mayoría de los proyectos mineros etcétera y lo tercero es bueno una pregunta como de cultura general que tanto afecta el valor accionario de una empresa que incurre en un desastre medioambiental por ejemplo el mercado castiga a esas empresas o las empresas saben que no les va a pasar nada eso como en lenguaje bien simple las preguntas gracias se entendió si gracias ahora si me puedes explicar un poco mejor a la segunda pregunta por ejemplo la judicialización de los proyectos mineros que significa exactamente tengo mucha experiencia en realidad lo que estoy tratando de determinar no es un servicio en particular sino que ni tampoco el diseño de una política pública estoy tratando de visualizar cuál es la brecha que tenemos en la conciliación o la armonización de los distintos intereses para dejarlo primero claro entonces estoy buscando como indicadores que permitan faciliten den cuenta del diagnóstico o del estado de las cosas en materia de de conciliación medioambiental productiva y comunitaria digamos entonces finalmente lo que está sucediendo en Chile según lo que yo veo o lo que puedo observar es que los proyectos son los proyectos productivos digamos sobre todo de extracción de recursos naturales no pasan por una decisión administrativa ni política sino que la mayoría termina en los tribunales ambientales entonces según yo creo que eso da cuenta de que la ley o está o es muy flexible o está mal hecha o no confluye allí todos los intereses y por eso se busca una vía que no es ni económica ni política ni social para dilucidar si un proyecto se hace o no se hace eso me refiero entonces por lo tanto ese nivel de judicialización puede dar cuenta de que una ley está mal hecha o una política pública es deficiente no lo sé esa es la pregunta sí lo entendí ahora bueno la primera pregunta por ejemplo en el caso de los pagos por instituciones ambientales el Banco Mundial definitivamente tuvo un papel muy importante sobre todo al comienzo de ese boom a través de diferentes mecanismos una es a través de diseminación de conocimiento el Banco Mundial tenía un programa de bueno inclusive de investigación y de diseminación de estas ideas de desarrollo teórico y estudios comparativos etcétera etcétera como ustedes saben durante un buen periodo de tiempo el Banco Mundial se convirtió casi en una universidad que generaba funcionaba como un think tank y segundo porque el Banco Mundial financió muchos de los proyectos nacionales de pago por servicios ambientales especialmente en América Latina muchos de estos proyectos fueron implementados con préstamos del del Banco Mundial sobre los procesos de judicialización en Chile de verdad no sé mucho y me parece muy interesante porque al final de cuenta puede tener un lado positivo ¿no? o sea la gran una de las cuestiones más importantes sobre esto especialmente megaproyectos es quién decide quién decide si se van a implementar y quién no y quiénes van a ser parte de esa toma de decisiones yo digo porque bueno yo he participado en algunos de estos procesos en el caso que yo estudié por ejemplo en Perú pues habría una contraposición entre lo que se llama el interés nacional que existe en muchos países no sé si existe me imagino que también existe en Chile que esta idea de que el interés nacional cuando un proyecto se declara de interés nacional eso se sobrepone a casi cualquier otra consideración local por otro lado existen existen acuerdos internacionales como el de la OIT donde especialmente comunidades indígenas o comunidades afectadas deberían ser oídas por lo menos la toma de decisiones debería ser colectiva entre el Estado y esas comunidades normalmente existe una enorme asimetría de poder entre el Estado y las comunidades claramente y la representación de los intereses capitalistas claro la incidencia en la toma de decisiones de los intereses por ejemplo de las grandes empresas es incomparablemente mayor que la incidencia de las comunidades afectadas negativamente bueno pero en Chile la consulta indígena según el convenio 169 no es vinculante para el desarrollo o no del proyecto yo desconozco la realidad de los países de nuestro continente pero básicamente si la comunidad se opone a hacer el proyecto no tiene ningún poder legal en el marco de la consulta indígena bueno justo lo que estoy diciendo ¿quién decide eso? ¿por qué es así? simplemente refleja asimetría de poder entre grupos sociales pero bueno justo lo que está pasando en Chile todo este proceso constituyente creo que era un intento de cambiar esas reglas de juego fundamentales el hecho porque que eventualmente podría convertirse en un estado plurinacional probablemente cambiaría las relaciones de poder entre el estado central el estado federal y las comunidades indígenas bueno nosotros estamos hablando de comunidades indígenas estamos hablando de comunidades afectadas en general específicamente el proyecto minero eso es un asunto que no por ejemplo en el caso que yo estudié en Perú ellos lo que hicieron fue organizarse hicieron un plebiscito local donde salió claramente una enorme oposición al proyecto entonces la oposición era tan grande que inclusive el estado teniendo a su favor el sistema de reglas no pudo implementar el proyecto porque eso iba a generar una situación inclusive de violencia local porque el grado de oposición era tan grande pero eso no siempre es así en muchos otros casos el estado el estado tiene una injerencia violenta desplaza a las poblaciones hasta de manera violenta no siempre pero entonces la justicia vamos llevar llevar al sistema judicial estos proyectos podría tener un lado positivo o depende del sistema legal y a quien favorece el sistema legal aunque la judicialización es una tentativa de que los proyectos no sean impuestos a la fuerza simplemente por el que más tiene poder económico o poder militar y eso es bueno en principio sería la función del poder judicial es que frente al poder judicial todos tenemos en principio el mismo peso lo que cuenta son las reglas del juego y no quien quien está en la mesa bueno eso es claro en principio entonces me parece interesante que los proyectos bueno quizás tenga un lado de que se vuelve una decisión muy ineficiente puede llevar muchos años hay mucha incertidumbre pero por otro lado puede tener un lado positivo y sobre bueno como las empresas pierden valor después de desastres ambientales aquí en Brasil tenemos un ejemplo reciente la Vale de Río 12 que es una bueno se marca una sociedad de Vale que tuvo dos grandes accidentes en los últimos diez años y lo que pasó es que bueno especialmente después del segundo accidente tuvo una gran pérdida de valor en la bolsa y bueno perdió valor también porque hubo la reducción de la producción pero dos años después estaba dando luego beneficios récord de nuevo y ahorita justo ahora es una de las empresas más prósperas del sector en América Latina o en Brasil entonces los 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 castigos digamos desde el mercado son muy son muy a corto plazo y claramente el estado en este caso no actuó como debería haber actuado porque el castigo del estado debe haber sido mucho mayor por la por la magnitud de los accidentes y por el hecho de que el segundo accidente ocurrió solo un año y medio dos años después del primero es decir que el primero no llevó a un cambio de prácticas solo después del segundo accidente hubo un cambio de estándares y de prácticas muchas gracias profesor creo que tenemos tiempo para una pregunta más si alguien quisiera hacer he visto he visto varias en el chat que me parecen interesantes pero que no sé si termino de entender y no quiero darle una interpretación que la persona original no tenía entonces prefiero que habiendo el tiempo las hagan ustedes adelante jorge hola me escucha si vale lo que pasa es que yo estoy estudiando la creación de valor en el sur de chile con la potencial industrialización de la energía renovable en la región de magallanes entonces tenía como quería preguntarle como qué tipo de recomendación me daría usted como para poder analizar esa creación de valor pensando que es una región en la que no existen los problemas de contaminación pero se quiere desarrollar esta media industria y se quiere intervenir grandes áreas de territorio y es como un trade-off entre queremos desarrollo queremos desarrollar tecnología limpia pero también vamos a intervenir los ecosistemas entonces cómo tomar ahí el análisis del valor son proyectos solares o eólicos 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 particularmente por el desarrollo de la industria del hidrógeno verde pero la afectación del terreno en sí tiene que ver con la instalación de los molinos más que nada sí bueno creo que está pasando mucho en el mundo que hay movimientos sociales en contra de los parques eólicos hay un por ejemplo en Finlandia en Noruega hay un hay ahora un movimiento de grupos indígenas en contra bueno de proyectos eólicos porque afecta el desempeño de los en ese caso específico el desempeño de los renos porque estos grupos indígenas dependen de la ganadería de renos y los renos tienen miedo de las hélices de los parques eólicos entonces no son espacios comunes ¿no? entonces esos espacios comunes están en conflicto con el con el uso de las comunidades indígenas porque los renos no quieren entrar a esos campos eólicos entonces está afectando la 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 calidad de vida y bueno ellos también dicen que muchos de estos de estos lugares son lugares sagrados en la tradición de estos grupos sociales y que no es compatible el paisaje ¿no? de parques eólicos con la bueno con lo que ellos esperan de un paisaje sagrado la primera pregunta que no conozco el caso del que estás hablando pero la primera pregunta que te haría es si hay si hay conflictos si hay tensiones entre grupos sociales o no hay poca discusión la verdad la gente más ambientalista ha generado algo de debate al respecto y claro algunos de los peligros tienen que ver con que en el sur existen especies que son únicas y que tal vez podrían verse afectadas como algunas especies de pájaros por ejemplo pero que no tienen una relación directa con alguna actividad productiva que tenga la población y la otra como el otro argumento que hay es que la densidad poblacional en la región también es muy pequeña entonces la gente que se vería directamente afectada no es tanta bueno esta discusión está muy relacionada con lo que estaba en debate en Chile también sobre los derechos de la naturaleza que es un tema en auge en América Latina de quién representa a esas otras especies la toma de decisiones públicas sobre todo en áreas como las que estás describiendo son áreas de poca densidad de humanos cuando hay conflictos socioambientales es claro a quién se le debe dar la voz quién debería estar quién representa a quién pero en el caso cuando estamos hablando de efectos en otras especies existe un gran dilema de cómo crear representación para esas especies y si alguien porque otorgarle derecho a la naturaleza no sería suficiente también hay que determinar quién representaría esos derechos ya sea en la corte o en la toma de decisiones me llamó harto lo que mencionabas sobre que no se puede tratar como un mercado al no existir derecho a propiedad y acá la ventaja de desarrollar esta industria tiene que ver con que el sol es infinito y no tiene propiedad es público o sea el diente en este caso entonces es como tratar de aprovechar algo que está ahí no es de nadie pero es de todos entonces como que ahí entra la dificultad de cómo tomarlo si ese es el otro asunto importante quién se va a apropiar de los beneficios y cómo esos beneficios son distribuidos si la comunidad va a ser parte accionaria de la empresa o no para dónde va el dinero quién es el que se va a beneficiar bueno eso va a depender de la estructura institucional si hay competencia o no hay competencia es una empresa que domina todo es un monopolio que va a establecer todas las reglas por sí sola o tiene que llegar a ciertos acuerdos con la comunidad si la comunidad recibe una contraparte o no etcétera pero en el fondo podría verse como un asunto de privatización del viento ¿no? vale gracias le damos espacio entonces ahora a la última pregunta a Sofía Rivera me escucho bien sí profesor le quería consultar si es que usted cree que estos mecanismos serían más como una forma de hacer una transición hacia otra forma de economía que podríamos tener que discutir etcétera y entonces estos mecanismos solamente serían como un camino hacia eso o si estos mecanismos si fueran bien implementados si estuvieran bien valorizados etcétera serían más bien conformadores de esta solución a el vínculo este tensionado que tenemos entre economía y naturaleza como si finalmente son parte del camino o serían parte de la solución dependiendo si es que lo implementamos de forma correcta si bueno tú has identificado la gran pregunta esa es la gran pregunta yo creo que todavía no hay una respuesta clara yo te diría que bueno que va a depender va a depender del caso por ejemplo que lo que está en discusión ahora aquí un tema súper importante en Brasil son los territorios indígenas no sé si ustedes saben pero durante el gobierno Bolsonaro no se decretó ningún territorio nuevo indígena en Brasil a pesar de que habían como ya unos 17 procesos que ya estaban prácticamente listos en la fase final y aquí las comunidades indígenas tienen derecho constitucional a tener su propio territorio entonces ya se está violando un derecho constitucional entonces desde el punto de vista de las comunidades indígenas lo que está en juego no es compensación económica o monetaria sino de tener el derecho de tener sus territorios los derechos colectivos a la gestión del territorio que es muy interesante también porque no las comunidades indígenas no son propietarias del territorio son guardianas del territorio es distinto a la lógica de de derecho a propiedad privada a la lógica de de mercado no ellos no están reivindicando tener derechos sobre esos territorios para explorar los recursos naturales sino más para conservar la biodiversidad y su modo su modo de vida al mismo tiempo hay una discusión en Brasil en el gobierno pasado de si debería haber minería en los territorios indígenas legalizar la minería en los territorios indígenas no sé si ustedes saben pero hubo una enorme crisis humanitaria y sanitaria en el territorio de Yanomami aquí porque había 20.000 mineros de pequeña escala dentro del territorio de Yanomami extrayendo oro ilegalmente y esto fue permitido en el gobierno pasado bueno fue un problema que no comenzó con el gobierno pasado ya era muy viejo pero se agravó muchísimo durante el gobierno pasado y llevó a una a una crisis humanitaria de desnutrición generalizada y de niños afectados por malaria y desnutridos y imágenes espantosas de desnutrición y enfermedades intropicales que estaban decimando a la población en Yanomami entonces en ese caso específico lo que está en juego no son mecanismos de mercado simplemente son derechos fundamentales y esos derechos fundamentales cuestionan también nuestra manera de asignar derechos de propiedad privada y nuestra manera también de relacionarnos con el bosque con la naturaleza porque ellos no están reivindicando derechos de explotación de la naturaleza están reivindicando derechos de vivir de manera diferente entonces bueno yo no tengo una respuesta definitiva para su pregunta pero esa es la gran incertidumbre si esos mecanismos no son simplemente una continuación del capitalismo de una nueva forma de capitalismo que en realidad no cambia los fundamentos sino que disfraza el capitalismo de una cosa más verde pero que en el fondo va a continuar con práctica de destrucción eso es una duda yo no tengo una respuesta definitiva una pregunta general si es posible otro capitalismo diferente del que conocemos quizás nosotros no lo vivamos pero tal vez en principio sea posible quizás no sobrevivamos para verlo pero tal vez no deberíamos ser demasiado pesimistas sobre el futuro del capitalismo pero yo creo bueno esa es mi opinión personal yo creo que para que las cosas cambien hay que cambiar los fundamentos los grandes cambios no se logran en el margen se logran cambiando cambiando radicalmente algunos derechos fundamentales bueno yo creo que eso que se está discutiendo en Chile también con todo este asunto sobre la constitución y la tentativa de cambiar algunos derechos fundamentales iba en ese sentido ahora claro bueno ustedes dirán mejor que yo cuáles son las barreras para que eso suceda como hemos visto en Chile pues no es tan fácil quizás la mayoría no está de acuerdo con esas proposiciones le vamos a dar ojalá muy cortito Carolina porque ya se nos está acabando el tiempo para que hagas la última pregunta ya muchísimas gracias sí en realidad bien breve igual relacionado con la pregunta que había dejado en el chat un poco de contexto yo vivo en la región de Elvio y hace unos meses en el verano hubo un gran incendio que se quemaron casi 100.000 hectáreas en Chile hay una gran cantidad de plantación de pinos y eucaliptos y que en un momento de nuestra historia y nuestra legislación se incentivaba se subsidiaba estas plantaciones entonces tenemos una una crisis yo diría de la biodiversidad y el estado bueno al menos igual a mi parecer no en cuanto a gestión de biodiversidad no tenemos muchos incentivos mi pregunta va más bien en estos mecanismos de mercado podrían ser como una solución igual ante la inactividad del estado en también poder como recuperar cierto nivel de biodiversidad porque igual nosotros tenemos una ley de fomento forestal pero no ha funcionado de fomento al bosque nativo que no ha funcionado llevamos como 15 años y muy poca gente accede a este beneficio particularmente porque la entrega de la plata se da después de que se genera un plan de manejo entonces el propietario tiene que poner de su propio bolsillo para generar esta conservación del bosque entonces me gustaría saber un poco su opinión respecto a esto con los antecedentes que le pude dar más o menos sí muy buena pregunta bueno de nuevo todo tiene que ver con la creación de valor ¿no? ¿cuáles son las razones históricas por las que se favoreció tanto el cultivo de pinos en Chile y si esa lógica va a ser una nueva lógica usando digamos los mismos principios de mercado pero el estado en lugar de favorecer usando los mismos incentivos digamos que utilizó para el cultivo de pinos y el cabritus lo va a ser para el bosque nativo bueno esa es la gran pregunta ¿no? si va a haber un cambio en la estrategia de creación de valor y cuál va a ser el costo porque normalmente el costo de restauración de bosque es muchísimo mayor que el costo de cultivo de pinos y eucaliptos que son especies de rápido crecimiento y que eliminan otras especies mientras que el cultivo vamos a decir cultivo bueno la recuperación de bosques primarios o de bosques nativos necesita tecnologías sofisticadas y dura mucho más tiempo mucho más costoso pero justo lo que estamos discutiendo es eso será que el estado va a poder llegar a esa decisión de que en el futuro la escasez va a estar en los bosques nativos y por lo tanto el valor el bosque los bosques nativos van a tener un valor por hectárea mayor que una hectárea de pino o eucaliptus siguiendo una propia lógica de mercado si hay una escasez de bosques nativos y hay una demanda por esos bosques nativos el valor inclusive de mercado de esos bosques nativos por hectárea debería ser mayor en el futuro de que una hectárea de pino o una hectárea de eucalipto y por lo tanto es una lógica para establecer mecanismos de incentivo económico para la recuperación de bosques pero el asunto quizás no es la situación actual por lo menos en Brasil en la área de frontera de expansión agrícola en el Amazonas es lo contrario una hectárea el valor de mercado de un terreno con un terreno con bosque de una hectárea de un terreno con bosque es menor que una hectárea de terreno sin bosque amazónico a pesar de toda la diversidad que puede tener ese bosque entonces el mercado actual es ciego al bosque no es solo el ciego sino que el bosque tiene un valor negativo un valor de mercado negativo la gran pregunta es que tendríamos que hacer para que ese bosque tenga un valor de mercado no solo positivo sino mayor que el terreno sin bosque el terreno deforestal las respuestas no son evidentes pero el Estado claramente puede jugar un papel en la creación de valor si volvemos al asunto de que los valores incluyendo los valores de mercado son constructos sociales son socialmente construidos por lo que tenemos que cuestionarnos exactamente por qué tenemos la asignación de valor que tenemos actualmente y cómo podremos cambiar eso si seguimos o no una lógica mercado bueno esa es otra cosa pero la gran pregunta es por qué el bosque vale poco o tiene un valor negativo y si el Estado podría cambiar eso excelente profesor muchísimas gracias por su paciencia disposición y excelente clase estamos muy orgullosos de haberle tenido acá creo que yo al menos me voy con varias preguntas y reflexiones y espero que el resto de los asistentes igual así que le hacemos un aplauso virtual de la forma que quieran puedan al profesor por acompañarnos y al resto de los participantes les esperamos el día lunes a la misma hora en el mismo canal de 6 a 8 para la clase de economía ecológica con la profesora Carol Franco que también yo al menos tengo muchas expectativas sobre esa clase así que gracias profesor Roldán nuevamente y gracias a ustedes muchas gracias que bueno conocerlos hasta la próxima espero que sea dentro de poco ojalá en Colombia ojalá ok chao chao que no se les pase la asistencia chao gracias profe muchas gracias profe gracias a todo igual gracias a todos